Según el DAN, en 2020, Colombia tendrá cerca de 6.500.000 personas mayores de 59 años, cifra que significa un crecimiento del 34% frente a 2012. Una población que envejece y que cotiza cada vez menos en los sistemas de seguridad social es uno de los temas que se tratará en el Congreso Políticas Públicas de Envejecimiento. Que la ciudad del país está ya maduro para empezar a construir unas políticas públicas. Ponentes nacionales e internacionales discutirán sobre la poca oferta de trabajo para el adulto mayor, una población con pocos ingresos y muchos egresos. El Congreso se realizará en el Teatro de la Universidad CES y para mayor información se puede acceder a mayoresyjóvenesenaccion.ces.edu.co